el diablo de galleta que pescosa le dio le quitó el tiempo del cerebro que pescosa a mi madre usted puede identificar uno de esos dos que estaban ahí los dos explícame el proceso como fue que yo te atracaron a ti una llipeta cerebro blanca me metieron al medio de mano buscando por homicidio que tú estabas prófugo de la justicia hermano usted se le acusa de que usted no adiquen unos vehículos esto es porque usted dice que anda adiquen el carro apuntándole a la gente y todo eso usted nunca había venido aquí a la vega no ustedes todavía tienen la oportunidad de ser otra gente bueno aquí está la policía del dicrim sacando a unos jóvenes que están vinculados a una supuesta banda de asaltos recuerdan el haitiano que le dio la galleta al otro esto tiene que ver con eso que raulito cuéntame te están acusando que tú conformas una supuesta banda de asaltos desde puerto plata que tú no sabes de eso y usted hermano que tiene que decir de su defensa diga algo hermano porque lo están acusando de algo muy serio raulito dice supuestamente se te estaba buscando por homicidio que tú estabas prófugo de la justicia hermano usted se le acusa de que usted nadie que en unos vehículos los dos jóvenes que están sometidos aquí por los supuestos robos que hicieron ustedes tienen que verlo conocen no lo conocen ahora cuál de ellos al que le dieron la galleta el más blanco de los que están de los que están presos que supuestamente conforma la banda con ustedes y varias personas más no lo conocen entonces hermano usted que tiene que ver qué decir de esto porque usted dice que anda en el carro apuntándole a la gente y todo esto usted nunca había venido aquí a la vega entonces que ustedes se dedican los dos hermano a que usted se dedica construcción entonces la orden de arresto por homicidio que en tu contra hay una orden de arresto en puerto plata eso saben ellos pero se te dice que estabas prófugo de la justicia en qué parte te encontrabas en qué parte te encontrabas cuando te agarraron yo te hermano como se llama bueno aquí han apresado a estos dos jóvenes supuestamente lo están vinculando lo que tiene que ver a una banda que conjunto a más personas han hecho varias fechorías en la ciudad de la vega en rancho viejo ranchito y en parte del autopista duarte aquí el dicrim lo está poniendo en la celda y lo va a poner a disposición de la justicia recuerdan la tabana que le dio el nacional haitiano a otro supuestamente ellos conforman supuestamente esa banda con ellos y hay más personas que le están dando seguimiento porque son supuestamente ocho hasta el momento hay detenidos cuatro de esos cuatro hay dos que están sometidos a la acción de la justicia que ya usted lo conoce en ese caso del haitiano que le quinto que le queda mi gente la vaina se jodió aquí que el hijo el morenito que ustedes vieron que casi no quiso hablar se llama enyer y miren aquí el motor que se le ha ocupado esto fue lo sustrajo por ranchito supuestamente y lo agarraron con él en el cruce de control así que atención a una persona que le han quitado su vehículo en los previos de rancho viejo vengan al cuartel que ya lo tienen aquí en detención para entregárselo al dueño y el proceso judicial que toque ahí pueden ver vamos a ver la marca del motor cuál es es un platín y un color negro atención se encuentra aquí en la dotación policial de esta ciudad de la vega a quien hayan atracado por ranchito o al dueño que identifica su vehículo por el perfil mire de la placa vele para acá para el cuartel que el chiquito que dijo que no que no de nada fue el que se quedó con este motor una información de último minuto en la tarde de este domingo mi gente han traído lo que conforman una supuesta banda delincuentes como mi gente hermano vemos que usted vino al cuartel ya identificar su vehículo es ese vehículo que está ahí usted puede identificar uno de esos dos que estaban ahí los dos explícame el proceso como fue que yo te atracaron a ti cuando se bajan qué pasa del desenlace cuéntame con quién tú vivas en qué en qué tú iba por donde la ve en la autopista dual autopista duarte ranchito centro qué te dicen ellos en el momento me atravesaron la vista se desmontaron la manemada cuando pintó la y una usis te quitan el motor a punta de armas de fuego y cómo es que fue lo que pasó me secuestraron me montaron dentro de y cuando fue que te efectuaron ese saldo antes de la noche entonces tú lo identificas a ellos dos como lo que te saltaron pudiste ver a alguien más dentro de la jipeta en ese momento andaban cuatro andaban cuatro más o menos a qué hora y el día de ese trato eso fue como la noche como ves el trabajo de la policía que vemos con forma efectiva están trabajando trabajando al 200% tu motor en cuanto está valorizado mi motor el motor mío cuesta 100 mil pesos una pregunta usted va a seguir el proceso judicial a creerse en contra de claro claro que sí porque vemos muchas personas le hago esta pregunta a todo el catálogo mañana desde que día maneja a seguir el proceso así que el proceso claro un mensaje a la gente que anda en la noche en la calle que se cuiden que se cuiden y la policía está haciendo su trabajo bueno hermano gracias por la entrevista tenga y siga su proceso que usted va a hacer y así está esto mi gente ellos dijeron que no obviamente una gente que delinca nunca va a decir que sí sobre lo que haga una información fresca cita a mi gente aquí viene película en breve coronel sobre estos jóvenes que están supuestamente vinculados a una supuesta banda de atracadores de lo que es la ciudad de puerto plata supuestamente hay uno de ellos que tiene fuga por homicidio y se le está vinculando con un robo a un joven aquí en la oveja cuéntame sobre eso bueno eso es el resultado del trabajo que van realizando los oficiales investigadores que son quienes entran en acción automáticamente después de que ocurre un hecho los oficiales están dando respuesta a los hechos que han ocurrido porque nosotros trabajamos a puerto mediano y a largo plazo después de la prevención disuasión y la reacción tal y como lo instruyen los superiores el mayor general de cuando alberto ten director general de la policía nacional y el general de brigada rafael neto rodríguez garcía que son los que nos trazan la pauta a seguir ese resultado del trabajo que viene el pesonero que viene realizando el equipo de investigaciones que elabora con nosotros vemos que hay un querellante en contra de uno de ellos o de ellos dos que dice que fue asaltado por rancho viejo en una gispeta serebe que andaban cuatro bueno estuvo hablando el jefe de estado dotación policial de esta ciudad de la vega el coronel román brea y están estos dos jóvenes van a ser investigados mientras tanto en un futuro no muy lejano van a ser sometidos a la acción de la justicia por lo que se le está acusando y ya ustedes saben mi gente a la juventud que coja esto de ejemplo esto es la vida real esto no son vídeos montados ni nada esto es lo que pasa cuando se delinque donde que te va a esperar te acuerdos que peco sale dios le quitó el tiempo del cerebro que pecos a mi madre moreno recargo el diablo de galleta que peco sale dios le quitó el tiempo del cerebro que pecos a mi madre moreno que peco sale dios le quitó el tiempo que peco sale dios le quitó el tiempo que peco sale dios le quitó al